este es el control remoto que estamos vendiendo alguien me preguntaba que se servía para máquina de burbuja realmente esto es una máquina de humo american dj se la voy a probar con esta american con esta máquina de burbuja como prende y funciona verdad? ok se la voy a probar con con esta máquina conectamos así con una sola mano logro todo el objetivo y apretamos que es lo único que cambia que por supuesto es un solo toque con esto bueno el tiempo lo pones que es lo original que trae esto pero si botaste tu control y quieres se te dañó tu control y quieres resolver este es el control maravilloso que está en venta magic sound 0 4 16 6 4 1 6 4 11 para el mundo o para el mundo vamos a ver